¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren muy, muy bien. El día de hoy voy a estar probando un producto de la marca de Annan, y es que la marca de Annan se puso en contacto conmigo para invitarme a probar algunos de sus productos, y pues bueno, yo escogí este, que este es un limpiador facial ultrasonico. Y bueno, mientras les platico que la marca de Annan Beauty tiene su tienda en Mercado Libre, ellos venden productos para el cuidado de tu belleza, herramientas muy, muy novedosas para el cuidado de tu cabello, para peinar tu cabello, herramientas para cuidar tu rostro desde dentro. La verdad es que tienen unas cosas súper, súper padres e innovadoras. Entonces bueno, las invito y los invito a que vayan a checar todos los productos que ellos tienen. La verdad también son productos muy, muy accesibles. Y ya saben, lo pueden pedir en Mercado Libre, ya saben que es muy confiable y llega prácticamente al siguiente día. Ok, voy a comenzar a mostrarles cómo es que viene la cajita. Aquí se ve el limpiador, ok, el limpiador facial, así es como dice que viene. Y bueno, por la parte de atrás, así, ok. Entonces, bueno, vamos a abrir la cajita y la abro, ok, y viene aquí. Sale, viene, estoy checando que viene con su instructivo. Ok, aquí viene con su instructivo. Y bueno, vamos a ver cómo viene esto. Esto contiene su cable de USB, contiene también, ay miren qué bonita funda, tiene su funda, ahí está. Es como de tercio, pero la verdad pues para que guarden el aparato. Viene con este, que este es como para, como esos cepillitos faciales. Ahí está, como esos cepillitos faciales para hacer la limpieza. Así viene, vean. Ok, y pues viene el aparato con una, con su bolsita. Wow, está súper lindo. Ok, se los muestro más de cerquita. Este aparato tiene por nombre Skin Scrubber y como pueden notar, el diseño es muy, muy delgadito. Es muy sencillo, pero a la vez muy bonito. No es nada pesado, nada estorboso, en cualquier lugar cabe. La espátula viene así, con su plástico de seguridad. Y como pueden notar, también trae el botón, botón de, pues, encendido apagado. Y este mismo botón se utiliza para poner ion positivo, ion negativo o lo que necesitemos al momento. Bueno, este aparato lo que nos promete es ayudar a eliminar las células muertas de la piel y eliminar las impurezas desde dentro y puntitos negros. Trabaja mediante iones, todo esto sin lastimar la piel. ¿Saben qué? Este aparato es como estos que utilizan en las clínicas cuando vas a hacerte las limpiezas faciales y todo esto, ¿sale? Entonces, bueno, si ustedes me preguntan por qué escogí este aparato, bueno, yo escogí este porque yo siempre estoy como que me molesta. Bueno, no es que me moleste, ¿verdad? Sino que no me gusta sentir los puntitos negros de aquí, de la nariz, o sea, de la zona T. Entonces, dije, este aparato es perfecto porque yo siempre estoy que buscando las banditas, busca, haciéndome limpiezas y todo esto. Entonces, este también busqué muchas reseñas y la verdad hablan maravillas sobre este aparato. Así que, bueno, ahora sí lo vamos a estar probando. Voy a humedecerme el rostro porque lo que dice es que hay que humedecer el rostro para comenzar a ocuparlo. No lo vayan a utilizar con este... con el rostro seco. Ahora, se humedece con agua fisiológica, me parece, se llama así, o con... Si no tuvieran eso, pues, con agua... agua termal, pero como yo no tengo ninguna de las dos, lo voy a estar humedeciendo mi rostro con agua purificada, ¿ok? Eso es lo que voy a estar haciendo entonces. Y bueno, voy a prenderlo. Ahí. Ok, tengo que decirles que esto se siente como muy chistosito porque como que te da unos toquecitos en la piel. Oh, pero... Al principio pensé como que dije, está sacando humo, pero no, no es humo, es este... Uy, no inventen. Eso es que me acabo de lavar la cara con jabón, ¿eh? O sea, con agüita y jabón. Vean esto. Bueno, ahí se ve. Entonces, este... Ya, se siente súper diferente. De verdad, súper diferente. Esta parte de aquí como me choca. Porque siempre pongo banditas, les digo, y no, se siente súper diferente. Aparte también, bueno, este producto pues te va a ayudar a hacerte tu limpieza profunda. Este... Hacerte el peeling, ¿no? Porque, pues, para que después los productos que tú utilices para tu rostro y esas ceros, mascarillas, todo eso. Esos productos, pues, penetren mejor en tu piel. Aparte también me gusta mucho porque siento que, ¿saben qué? Como que va a dar luminosidad al rostro. O sea, como que te la va a renovar. Eso es lo que yo siento. O sea, tengo bastante... Bastante fe en este producto. Porque, como les digo, he visto muchas reseñas y todas, la verdad es que, pues, les ha encantado este producto. Voy a darle en el área de la nariz, que es donde más me chocan las... ... ... ¿Qué es la discepción de esto? ¿Qué es la discepción de esto? Y tal vez se estén preguntando si este aparato se escucha tan fuerte como ustedes lo escuchan aquí en el video Pero la verdad es que no, no sé por qué Pero en vivo es un sonido muy como de vibración, muy chiquito Y ya Ok, he terminado con el primer paso Y no sé ustedes, pero yo siento, veo mi rostro como que más luminoso Podría llamarle Se siente más suave, o sea, se siente muy, muy suavecito Esta parte de aquí de verdad que me da una ansiedad, digamos Como que siempre veo como que ciento puntitos negros Y ahorita está pero suavecito Ahora en la mañana Yo me notaba la nariz como que con los puntitos Y ahorita está súper suavecita Obviamente se ve como un poquito con rojeza en el rostro Pero es normal Ok, chequen esto Vean El siguiente paso es aplicar algún serum Ok, el que ustedes tengan En uso Y primero voy a aplicar el serum pues Uy Creo que peor es con serum Ok, no voy a dejar No le voy a dar como muchos masajes para que absorba, ¿no? O sea, con mi mano que luego Pueblo de masajes para que absorba y todo eso Nada más si voy a aplicar Bastantito en esta ocasión Y ahora el siguiente paso es Pues hacer que este producto penetre en la piel Vean que bonita se ve la piel Entonces voy a ocupar el ion También se pueden ocupar las pulsaciones Y ahora ya con la espátula limpia Y ahora ya con la espátula limpia Vamos Del otro lado De la espátula Contrario a lo que hicimos primero En este siguiente paso Lo único que vamos a hacer es como voltear la espátula De la espátula Para así dar masajes hacia arriba Aplicando o que absorba el suero Vaya ya no empujando la espátula Sino subiéndola con movimientos ascendentes Hacia arriba Y bueno, puedo decirles que se siente muy Muy relajante Y yo siento como que un poquito caliente Pero es demasiado relajante Ok, y por último voy a estar aplicando Mi crema hidratante Mi crema normal Oigan, no saben lo suave Que esto se siente En serio O sea, en serio esto se siente La piel Se siente de verdad, chicas Y chicos Súper Pero súper Suave En serio En serio En serio Yo Estoy amando Este producto No No inventé Amo la sensación De O sea La sensación que me está dejando O sea Cómo me está dejando mi piel En este último Me lo voy a dar Esta de las pulsaciones Ok Que de igual Es para que el producto Pues Penetre mejor Ok Terminé Y Bueno Yo les puedo decir De este aparato Mi conclusión Si ustedes pudieran sentir Mi piel Se siente Pero súper suave O sea Súper Súper Suave Se siente Les digo que la parte de aquí Siempre ando batallando No me gusta sentir Ya saben Como que La zona T Como que muy Con Espinillitas Y se siente Y se siente de verdad Muy suave Muy Muy suave Se ve luminosa Se ve renovada La piel En esta parte de aquí Vean Se ve como que Licita la piel Se ve licita Esta parte Donde siempre ando batallando Con los puntitos negros Esta parte de la nariz Entonces Bueno Yo la verdad Estoy Pero contentísima Con este producto Oigan Después de Terminar Es muy Muy importante Aplicarse Protector Solar Es muy importante Yo la verdad Quisiera maquillarme Y todo esto Para ver Como se me ve la piel Seguramente Se me va a ver Súper bonita Pero Este Me lo voy a dejar así O sea que respire El día de hoy Y todo eso Pero Muy importante Su protector Solar Y bueno Este aparato Se me hizo Una preciosura Un producto Muy Muy útil De verdad Que Sin la necesidad De salir de casa A esos lugares Donde te hacen Tu Tu limpieza profunda Tus faciales Y todo eso Ya lo tienes en casa Está a un precio Muy Muy accesible Ustedes como les digo Lo pueden conseguir En la página De Mercado Libre Obviamente Pues ustedes van A los Lugares Donde hacen Este tipo De limpieza Pues les van a poner Eh Productos especiales Como en su piel ¿No? Pero De igual manera Utilizan Este tipo De aparatitos Entonces Bueno Yo lo tengo Aquí en casa Yo lo voy a estar Utilizando Pues Como les digo Cada Cada 15 días Un poquito más Eh Me encantó Creo que 10 de 10 Si Me encantó Me encantó Este producto Estoy Maravillada Entonces Bueno Hemos llegado Al final De este videito Espero que les haya servido Que les haya gustado Cualquier duda Ya saben que aquí Les voy a estar contestando Les dejo la información De sus redes sociales También En la cajita de descripción Y el link Directo A este producto ¿Ok? Nos estamos viendo En un siguiente videito Bye